¡Guitarra! ¡Cartagena de Indias! ¡Como te amo! ¡Me va a encantar este tema, señor! ¡Me va a gustar! Un poquito de sentimiento, Campana Márquez, Chavita Batazba, y dale bonito! ¡Venga! ¡Chula la guitarra! ¡Toca bonito, Raúl López! ¡Echalos! Quiero probar tus labios ya, y enviagarme de tu sal. Deja navegar a mi barco tu orilla, juntamos la noche, tu alma y la mina, y quiero tan perfecta que ver más. Tu cuerpo anda, me fascina, anda, y tu boca, anda, me domina. ¡Vamos a bailar! Tu cuerpo, antes, me fascina, anda, y tu boca, me ilumina. ¡Venga! Cielo infinito, en tus ojos el sol, quemando mi piel, si estás cerca, amor. Cielo infinito, el deseo infinito, el que siento por vos, la magia, me ilumina. ¡Venga! Bamba, tu cuerpo anda, me fascina, anda, y tu boca, anda. ¡Venga, me ilumina! ¡Venga, mi ilumina! ¡Venga, perdón! ¡Venga, perdón! Oh, anda, me fascina, anda, y tu boca, anda, me olina. ¡Déjame la tierra! ¡Déjame la tierra! ¡Déjame la tierra! ¡Déjame la tierra! ¡Volipo, volipo, volipo! ¡Caro! ¡Tú no sé por sus hijos! ¡A tendrá una sealación de las mujeres! La música ese rato deenas olo y bens ¡ never igenis en asuntos! ¡Cielo infinito! ¡A queridos�uro! ¡Con los ojos el sol! ¡Bolito v 눈! ¡Cuando mi tía! ¡Varcó el sol! ¡Amores! ¡Deseo infinito! ¡El que siento por vos! La magia en tu cuerpo Venga, loco, tres, dos, tres Y tu cuerpo anda, me fascina Y tu boca me domina En tu cuerpo anda, me fascina Y tu boca me domina Anda Venga, loco, tres, tres Y tu boca me domina Y tu boca me domina En tu cuerpo anda, me fascina En tu cuerpo anda, me fascina ¡Hey! 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 Yo siento un jalón, se me para el corazón Cuando te miro, siento un jarrón, se me para el corazón Los hongos, 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 hongos Último partido Tu cuerpo, ramba, me fascina, ramba Me domina, ramba Tu cuerpo, ramba, me fascina, ramba Tu boca, ramba El cielo infinito en tus ojos el sol Si estás entre amores El cielo infinito el que siento por vos Hongos, 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 hongos Tu cuerpo, ramba Tu cuerpo, ramba, me fascina, ramba Y tu boca, ramba, me domina, ramba Tu cuerpo, ramba, me fascina, ramba Y tu boca, ramba, me domina Bócalo 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 Bócalo